Tú y yo somos alegrinos. ¿Qué tal un abrazo? ¿No significa que se den un abrazo? Eso y con sonrisa y con... ¿Qué tal un abrazo? Por favor, un abrazo entre ustedes, entre la gente de la comunidad. Démonos un abrazo, es el mensaje de hoy. Tú y yo somos la galera, pero también somos colombianos. ¿Qué tal un abrazo desde este momento? Los invito entonces a que todos nos demos un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!